No nada más, por unos pesos que hayan. ¡A cumplir! ¡A cumplir! ¡A cumplir! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Mis cadenas habrá que romper! Lamentamos que hoy el presidente no nos baje ni siquiera un minuto. ¡A cumplir! ¡No lo estamos reteniendo! ¡Le vamos a permitir! ¡No somos malos! ¡No somos malos! ¡No nos atiendes! ¡No somos malos! ¡No somos malos! ¡No nos atiendes! ¡No son malos! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡No es malo!